¿Qué es el Frialza? Entonces como tal servimos a empresas, bueno, tipo multinacional, por ejemplo Walmart, Unilever, General Mills, McCain, Tyson Foods y también tenemos una gran cantidad de clientes regionales y locales que son importantes en el mercado mexicano. Entonces nosotros les damos toda, somos un proveedor logístico que les damos toda una variedad de servicios, tanto del mensaje como distribución. Tenemos cobertura pues prácticamente en todo el país a través de 22 centros de distribución que manejamos allá. En el caso mío, soy responsable de la planeación estratégica, la innovación y también estoy a cargo de la oficina de la información. Mira, teníamos una, manejamos un sistema propio que nosotros desarrollamos y nos sirvió muchos años, pero al momento de que empezamos a tener más crecimiento, pues tenía grandes limitaciones. Porque por un lado muy intensivo en papel el sistema, todo basado en papel. También muy intensivo en mano de, en personal requerido no solo para la operación, como nosotros la llamamos, sino también para la administración. Por, por esto mismo que tenías que tener, pues, procesos largos y basados en papel. Entonces ahí el tiempo y el personal eran como una, un punto importante a administrar. Y también, pues obviamente, las posibilidades de error que derivan de tener el manejo en papel, ¿no? La administración, el manejo de la documentación, la velocidad de la información. Y eso se derivaba, pues, en tiempos también para lo que es, por ejemplo, todos los, los operaciones de, de inbound y de outbound. Todos los movimientos, el tiempo que tomaban. El control de inventarios también es complicado, ¿no? Llevándolo todo con papel. Entonces, pues nosotros necesitamos una solución que nos diera, que nos permitiera ser más eficientes, que nos permitiera ser más precisos en el control. Y, por lo tanto, ser más confiables para nuestros clientes, ¿no? Incrementar nuestra confiabilidad, ¿no? Entonces, por tanto, estamos buscando, pues, el tipo de características que nos permitieran, pues, ir manejando de mejor forma. Ese tipo de situaciones, ¿no? En cuanto a consumo de recursos y al nivel de exactitud y de control que teníamos en ese momento. Sí, bueno, nosotros vimos una importante cantidad de compañías que ofrecían software para el manejo de almacenes y de distribución. Y fuimos haciendo una eliminatoria en cuestiones, pues, tanto cuantitativas como cualitativas. Hasta irnos, pues, teniendo siempre, Axelos fue quedando siempre como de las empresas con mayor preferencia. Una de las cosas que más confianza nos dio es que vimos que las soluciones de Axelos las ocupaban empresas líderes como nosotros en Norteamérica. Y que ya era una solución probada y muy adaptada al tipo de operaciones que nosotros teníamos en el almacén y también hacia afuera, hacia la distribución. Asimismo, la parte que también nos gustó mucho es que hubo una especie de match entre nuestra compañía y Axelos buscándonos, porque Axelos su foco, pues, es más en empresas medianas, ¿no? En empresas, algunos otros grandes proveedores, pues, bueno, están buscando contratos gigantescos, ¿no? Nosotros vimos esa apertura y más bien ese interés en hacer match con empresas, pues, más del tipo de las que te encuentras en Latinoamérica, en México, ¿no? Con operaciones, a lo mejor, unas medianas, unas pequeñas, no necesariamente muchas operaciones grandes. Entonces, encontramos ese match y nos dimos cuenta que, además, bueno, había mucho interés en crecer con nosotros, ¿no? En establecer ese compromiso a largo plazo, en ayudarnos a tener la apertura de ver cómo podíamos ir mejorando, pues, la aplicación, el servicio. Y así se ha dado, ¿no? Después, obviamente, también muy importante fue encontrar las características, ¿no? Los features, como mencionabas, que realmente cubrían nuestras necesidades, ¿no? O sea, desde el poder ya tener todas las operaciones con radiofrecuencia para evitar todo el tema del papel, con ello hacer más cortos los tiempos, con ello poder asignar las tareas a las personas de manera más eficiente, incluso, entonces, hacer, digamos, más con los mismos recursos, ¿no? Hasta, bueno, pues, poder también toda esa información que se captura en radiofrecuencia ya ofrecerla a nuestros clientes online, ¿no? Para que ellos puedan, como lo hacen ahora, consultar vía internet una gran cantidad de detalles de su operación, de sus productos, del manejo que tenemos, y así hacerlo sentir, pues, más integrados, más bien nosotros, en realidad, integrarnos a su cadena de suministro, a su cadena fría, como les llamamos, ¿no? Que finalmente es esa cadena de suministro. Y, además, también poderles dar información, bueno, impresa o electrónica bajo demanda, ¿no? Por ejemplo, reportes o ciertos indicadores especiales que ellos querían. Sabes que yo te puedo desarrollar eso y mi sistema te los va a estar enviando con la frecuencia y a las personas que tú quieras, ¿no? Entonces, esa parte de integrar todo lo que se maneja en radiofrecuencia y poderlo ya ofrecer como información operativa a nuestra gente para control y a nuestros clientes para servicio, ¿no? Y, bueno, de ahí, de alguna manera, también, el otro tema muy importante que nosotros vimos muy funcional con Accelos fue la capacidad de hacer la facturación, que antes era principalmente manual, ahora de manera, pues, prácticamente automatizada, ¿no? Todo a través del sistema, tener un mejor control de los ingresos, tener un mejor control de todas las transacciones y poderla procesar de manera más rápida, más clara, también que da más confianza a nuestros clientes al momento que les damos la información sobre los cargos que les estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí hallamos todas esas características que después se fueron reflejando, pues, en... prácticamente en los beneficios que nosotros queríamos, ¿no? Hacer, tener más eficiencia, tener más exactitud, ¿no? Tener un mejor nivel de servicio, un mejor control de los inventarios, este... la facturación más controlada, este... ese tipo de ventajas. Entonces, realmente fue un... pues, como que un paquete completo que realmente hizo mucho clic con nuestras necesidades. Y algo muy interesante fue sin tener que hacer realmente modificaciones importantes. Al contrario, prácticamente el software se... se... se adaptó a nuestras necesidades porque desde que lo estuvimos evaluando nos dimos cuenta que tú podías configurar los procesos de manera que si tú quieres agregar o quitar pasos, los puedes... lo puedes hacer a nivel, pues, de cada cliente incluso. Nosotros tenemos una gran cantidad de clientes y, bueno, hay ciertas necesidades especiales que ellos te piden y que es importante, pues, poderlas dar. Entonces, sin tener que estar haciendo programación adicional o configuraciones muy complejas, la aplicación de Excel te lo permitía, bueno, pues, realmente fue, como dicen, negocio redondo, ¿no? Pues, mira, primeramente yo recomendaría a cualquier empresa que esté en este proceso que... lo que a nosotros nos funciona muy bien, ¿no? Ir conocer a compañías, ya sea directamente o mediante información que pueda uno tener escrita o por internet sobre cómo están usando las aplicaciones, ¿no? Para ver si realmente son... lo que les ofrece la compañía de software, pues, es similar a lo que están haciendo, ¿no? Claro que uno siempre quiere tener también algo de las best practices, ¿no? Para decir, bueno, además yo puedo cambiar mis cosas para guiarme en este software que es un software líder, por ejemplo, y me va a ayudar, ¿no? Pero siempre es importante, creo yo, validar esa aplicabilidad de ser posible. Y de igual manera, ¿no? Buscar, si existe la oportunidad, el poder, pues, estar de cerca con la empresa, con los ejecutivos, ¿no? Yo creo que nos pasa mucho en las empresas en Latinoamérica que a veces por el tamaño, pues, de repente para algunos tipos de proveedores no somos como muy atractivos, ¿no? Entonces, eres ahí un cliente más y a lo mejor te hacen tu proceso de venta, pero uno se da cuenta cuando realmente hay un interés realmente mayor en estarse en una relación, en darte un soporte a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas más importantes porque eso te garantiza que realmente vas a obtener el producto que quieres y que vas a obtener el soporte que quieres. Lo que viene después ya es temas de funcionalidad, son muy importantes, pero si no cuentas con lo primero, se dificulta, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un par de consejos muy importantes, ¿no? En lo que respecta a nosotros, pues, lo que hicimos para, digamos, echar a andar la aplicación, el 3PL de Axelos, el 3PL, Axelos 1 3PL, fue, pues, trabajar muy de cerca con la gente. Entonces, nosotros en un principio empezamos como a desarrollar, pues, la documentación, los materiales de capacitación, que es algo que desde el punto de vista, pues, teórico, dices, lo voy a necesitar y se lo voy a dar a los usuarios, ¿no? Y sí nos tomó un poco de tiempo darnos cuenta que en realidad, como tuvimos prácticamente 20 implantaciones, nos dimos cuenta después de un tiempo que realmente todo ese material te va a servir para soporte después de que capacitaste a la gente, ¿no? Pero primero hay que trabajar en que la gente sienta la confianza de que no se va a equivocar en el sistema, de que tú le vas a explicar hasta donde tenga dudas y para que pueda aprenderlo, pues, a satisfacción de ellos, ¿no? Entonces, ese trabajo, nosotros al principio damos más importancia al tema documental, el tema de los materiales y la estructura del curso. Al momento que nos convertimos en más bien estar junto con ellos, hombro con hombro, las cosas funcionaban mucho mejor, ¿no? Entonces, habiendo pasado esa curva, yo recomendaría eso, ¿no? Que cuando hagas la implantación, pues, sí les des a todos el concepto de qué vas a hacer, trabajar muy de cerca con ellos y ya después darles el soporte, ¿no? Entonces, ahí se van a poder ahorrar un poco el tiempo que a nosotros nos tomó darnos cuenta de que esa era la mejor forma de hacerlo, ¿no? Para que la gente lo acepte y lo aplique diariamente. Pues, mira, yo creo que como pienso que no somos la excepción como país ni como industria, cada vez hay más presión de costo, ¿verdad? Menor costo todo el mundo quiere y mayor servicio, ¿no? Entonces, son, pues, como los grandes retos y a la vez oportunidades porque te puedes diferenciar si lo logras entregar esa mezcla de mejor servicio al menor costo, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, es un reto muy importante el mejorar la... mantener y mejorar la eficiencia, la productividad, para que eso nos dé, pues, mejor rentabilidad, ¿no? Y, bueno, todo eso viene muy de la mano también con la necesidad de tener información para poder analizar tus operaciones de manera que sepas dónde tienes que ir eficientando o haciéndolas más productivas, ¿no? Entonces, ahí la información se vuelve crucial, ¿no? El tener la información y a la vez poderla entregar a los usuarios de manera que ellos la puedan entender y después de ahí tomar decisiones para ir mejorando sus operaciones del día a día, ¿no? Creo que el reto fuerte es que la gente que está en la línea de frente, en la línea de batalla, pueda tener esa información para hacer mejoras día a día, ¿no? Y cada vez ir mejorando un poco, un poco, un poco. O sea, en un proyecto que quieran hacer, tener datos para sustentarlo y ver qué objetivos se van a poner, ¿no? Entonces, creo que ahí las tecnologías es donde nos sirven y nos deben ir ayudando cada vez a tener esa información del día a día, pero a la vez de una forma fácil de presentar, donde puedas tú ir desde un nivel alto, resumir, hasta un nivel de detalle, decir, bueno, dónde están las oportunidades que quiero atacar y con eso, pues, seguir mejorando, dar mejor servicio y tener mayor rentabilidad.